hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy vamos con la segunda entrega de canales recomendados, tres canales, yo cada cierto tiempo iré subiendo unos pocos de vídeos de canales recomendados, pero voy a recomendar tres muy buenos canales que los sigo, que algunos me río y haré un poco de crítica de los canales pero me encanta, de tres amigos míos, cogeré la cámara y lo pondré, mirad ahí los padovanos que ya tienen sus huevecitos, me va la cría muy muy bien, muy muy bien me va la cría tengo ya más de 27 pollos anillados y me va muy bien, ya mismo lo suelto a los primeros con jaula, que ya lo grabaré, primero quiero ir aquí que no se vea reflejo, aquí a mi amigo Luis, Luis Ortiz lo escribimos bien, Luis Ortiz y aquí está mi amigo Luis Ortiz, que va, es broma, este es mi amigo Luis Ortiz gaditano, por todas las de estos, ahí recogiendo las patas de jamón, como se le ve, muy buen tío eh un canal muy parecido al mío, por eso recomiendo, tiene muchas gamas de canales, mucho color y os quiero poner un vídeo que he visto suyo eh, un canal muy parecido al mío, hace cosas caseras muy bien, lo estoy siguiendo, mirad los suscriptores que tiene, 1600, suscribiros, os lo pondré por aquí para que os suscribáis y me encanta este hombre, me encanta, un poco serio, todo se ha dicho las barbas de las cejas el intro de Luis Ortiz y me gusta este fragmento, me gusta tuyo ahí va su canal eh, se escucha más los paros que es el mismo mira como tiene los paros una puta máquina, los canarios hablan más este hombre es una puta máquina, os lo recomiendo, tienen muy buenos vídeos eh de cosas caseras y de todo, y hablan más los canarios que es, dale amigo Luis, dale al mute, a los paros y habla tu eh ahí está, a mí me gusta, que los cae, muy buenos tonos de colores, muy buenos paros que tiene eh os lo recomiendo, que ya mismo le haré la visita a su aviario iré por allí y luego lo grabaré y aquí, os lo pondré de nuevo por aquí para que os suscribáis eh, al canal del Luis Ortiz un canal muy parecido al mío y lo sigo desde él, me parece que yo el suscriptor 100, suyo yo veo todos los canales de mis suscriptores eh que no es, porque nada y siempre aprendo cosas de todo el mundo y un buen tío vive cerca mía y le haré un día la visita de estos otra buena que os quiero enseñar el de José Nitro tiene nombre de un poco de oxido nitroso José Nitro por cierto, porque sale siempre otros voceadores siempre que pongo algún canal sale voceadores bueno, no lo sé pero pero una coincidencia pinchamos en el canal José Nitro ¿por qué me gusta José Nitro? tiene pocos suscriptores eh yo era me parece que el 2 por ahí 96 tiene os lo pondré por aquí y ahora os diré para que os suscribáis os diré porque porque tiene una calidad de canario espectacular eh espectacular me encanta la calidad tiene una calidad en rizado en robo mozaico eh en postura increíble uno de los mejores calidad que he visto eh una de las mejores calidades que he visto de pájaro que tiene este es el que lo ve como lo tengo todo visto eh visto 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 para que veáis que los veo todos ¿lo ve? yo veo todos los canales cuando me da tiempo eh porque también de contestar vamos a ponerle bor de nitro que os diré como va ¿lo veis? ahí los rizados ahí vi el ahora silencio total en su canal esto es mío ya pone ahí un silencio total ahora pone ahí el fiestón cuando lo está mirando los huevos a bailar ahí ese crucero le está quitando pero una putada ¿quiere hacer guardia civil? yo sí pero ya no me da tiempo estoy muy viejo ahí se va viendo un pedazo de muchacho un muperita que va a intercambiar pájaro con él porque tiene muy bueno yo también lo conozco personalmente de Barcelona muy buen muchacho ¿eh? otro con la que recomiendo tiene huevos de muy buena calidad de canario ¿eh? le gustará más o menos lo monta la gente pero a mí me gusta mucho tirón de música pero bueno lo dejamos aquí y el último el mundo alcibertrista siempre pondré intentaré poner colopostura y a este sí le voy a hacer una buena recomendación el mundo alcibertrista ¿eh? una máquina de canal pero mirad lo pondré en grande el intro de su canal aquí vamos a hacer un pause tú no puedes poner en el intro las aulas como están o si no un tutorial como reparar las aulas que hay mucha gente mirad las aulas como las tiene que el tío sabe pesa de ciberestrismo pero es un inciso las aulas así a mí no me gustan porque así dicen mucho de la viaria así que una recomendación a este al mundo ciberestrista después una máquina porque tiene le salen jirgueron tiene jirgueron mutao verdero mutao y sabe pesa 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 está mi amigo mío y hablo con él y tiene canario tiene de todo y ahora os quiero enseñar a ver si me sale una parte la parte del horno aquí espérate a ver se lo pondrá aquí atrás y es muy muy bueno muy bueno yo lo recomiendo este vídeo este de aquí ya el intro parece aquí es lo que me ha quedado yo porque yo veo todos los vídeos mira, mira, mira el comedero por favor eso tiene vida propia ese comedero ese comedero tiene vida propia esto parece una atracción de circo aquí están los jirgueros muy buenas instalaciones muy buen amigo mío mira, mira, mira como se menea atrás, para adelante esto parece vaya una atracción de feria gratis para los canarios y la comida hombre gustar, gustar buen aspecto parece un poco un pisto y ahí la publicidad Coca-Cola y del cine sur va este hombre va al cine seguro y os lo pondré aquí para que os suscribáis a sus ganas del mundo del mundo alcivestrista un 10 por este tío sabe pesar y de todo y espero que os gusten mis recomendaciones y si queréis que os recomiende yo a todo el mundo yo tengo os veo a casi todo el mundo ponedlo por aquí y me despido con mi niña así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbraos adiós para la hora ya